Cerrucho Di Arroba Varios amigas El cerrucho Cerruchismo Desapuente Llámale como quiera ¿Quién no pasó por ese quebranto? ¿Esa situación? ¿A quién no le hicieron pasar por eso? ¿Y quién por ahí no fue protagonista De ese acto de maldad? ¡Fuerco! ¡Imbécil! Porque acá no estamos en tela de juicio No metemos en tela de juicio Si está bien o está mal Para mí está mal No lo hagas Si sos profesional no lo hagas ¿Quién no pasó por el mensajito? El famoso mensajito Mi amigo no te merece Mi amiga es demasiado para vos Gente de Google no es droga Si tan mi amigo No te merecía algo No te merecía algo más mejor ¿Qué piensas hacer el sábado? Y metió a Ponzoña de repente Algunos de otros recibimos El mensaje Y en el peor de los casos Fuimos quienes enviamos el mensaje Ahí ya me metí en algo denso Yo nunca mandé ese mensaje Que quede claro Va a parecer que yo mandé No mandé nunca ese mensaje Basta Si estabas en pareja Y alguien se mete en medio Está súper mal ¿Pero qué pasa con ese amigo Que intercede Cuando vos ya terminaste? Cuando cortaste Cuando la relación acabó ¿Cuenta todavía cómo se arruchó O ya no cuenta? No lo sé Tú dime Debate importante Y polémico Por sobre todas las cosas Está la constitución Dice en la constitución Hay una ley Alguna norma que diga No tenés que mirarle Al éxito amigo A tu amiga No tenés que escribirle No tenés que tantearle Porque ¿Quién no recibió alguna vez Ese mensajito que dice Mi amiga no te merecía bien Mi amigo Hacía todo mal Como tratando de meter cizaña Algunos de otros Habremos recibido Hay de todo Y ahí Es donde entro yo Después está El que toma esto Como un error ¿Quién no se equivocó Alguna vez en la vida? Que tire la primera piedra Está el que repite El error Ahí hablamos casi De hasta una patología Me voy a meter En el ámbito psicológico El que repite y repite Al que le gusta Lo ajeno nada más Y siempre está Tratando de interceder Después tenemos Otra zona de nuevo Está el que se rucha Y el que hace Te sapone Según mucha gente El que se rucha Es el que calienta El terreno Y que prepara El ambiente Cuando vos estás en pareja Ya intercede Ya le agrega al Instagram Ya le sigue en Twitter Ya le va respondiendo cositas Le va diciendo Cosas sobre sus virtudes A tu pareja Y el que hace Te sapone Es el que va de una Y ataca En el momento menos esperado A eso se le llama estrategia Y como en este consultorio Nos basamos en la experiencia Real del otro Vamos a Serruchos Casos de la vida real Tenemos a una amiga Muy cercana Que nos va a contar Su experiencia Mi compañera de colegio Mi amiga Con la que Cenábamos juntas Al día siguiente Prácticamente Compartíamos el desayuno Juntas Toda la mañana En el colegio Juntas A la tarde Nos íbamos al gimnasio Llevaba con mi novio Un año Y seis meses Pero yo creo que Esos seis meses Ella ya me estaba Cerruchando Ya estaba limpiando El camino Para quedarse Con mi novio Porque dos meses después Ellos ya Estaban con una relación Y mi novio me dice Que se va a tener Que alejar de mí Por unos problemitas Que tenía El problema era Que ella estaba Con mi amiga Mi amiga Con la que Cocinaba Juntas Estábamos Éramos Uña y mugre Pero Grande Me choreó La historia De nuestra víctima Anónima Es la historia De muchas Y de muchos Terrible realmente Como vida Hasta las lágrimas Pero dejo Este debate abierto ¿Ya te cerrucharon? ¿Ya cerruchaste? Tirale a ese infeliz O a ese infeliz Al frente